Este fin de semana, de camino a Chiautla, en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador transitó por carreteras de los estados de Morelos y Puebla, en la zona limítrofe, y desde ahí le lanzó un llamado, una exigencia a los gobernadores y a presidentes municipales de todo el país para que se pongan a trabajar en el cuidado y recuperación de las carreteras estatales y municipales que les corresponde. El mandatario federal, en su viaje a través de carretera, que es como se traslada, detuvo su paso en el poblado de Azochiapan, en el estado de Morelos, donde encontró a Lorenzo y a su hijo Giovanni, una pareja de padre e hijo que reparaban los baches con tierra, y observó que el camino está en pésimas condiciones por lo que le exigió al gobernador Cautemoc Blanco Bravo que se reparara el camino. El gobernador de Morelos respondió tibiamente que enviaría una cuadrilla para después hacer un dictamen y en algún momento, que no especificó, reparar la carretera. López Obrador, por su parte, dijo que su gobierno le va a destinar 20 mil millones de pesos para mantener en buenas condiciones las carreteras federales, pero dijo a los gobernadores y alcaldes, estados y municipios deben hacer lo propio con los caminos que les corresponde. Este lunes, taxistas de la Ciudad de México y de por lo menos 20 estados de la República realizaron en la capital del país una manifestación que colapsó por completo a la capital de la República Mexicana. Protestaron por lo que han llamado una competencia desleal por parte de las compañías que ofrecen el servicio de transporte de taxi, pero a través de plataformas digitales, tales como Uber, Cabify y Didi. La Ciudad de México, como ya se lo comentaba, fue un caos este lunes por todos lados. Toda la ciudad estuvo bloqueada. Esta tarde, el subsecretario de Gobernación, Rogelio Peralta, encabezó la reunión de negociación con los inconformes en donde se exploró por primera vez que los taxistas, estos que protestaron, se incorporen a una app, es decir, a una aplicación que aún no se sabe si será de nueva creación o será una ya existente. Pero esa parece ser una vía de solución a un conflicto que no se ve por donde haya otra manera de resolverlo. Y esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su conferencia de prensa matutina, se refirió nuevamente al tema del relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora la semana pasada. El presidente dijo que, de manera libre, el ministro tomó su decisión de separarse del cargo y con ello afirmó que no dio instrucciones de acosarlo para que renunciara y que de ninguna manera se trata de una venganza política y mucho menos de la intención, dijo el presidente, de tomarle el control a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, el presidente adelantó que los perfiles de sus propuestas para el relevo de Medina Mora serán de gente honesta, que no sean corruptos, ni mercaderes, ni traficantes de influencia y en todo caso solo profesionales, que es lo que requiere el cargo. Con una dedicatoria, claro. ¿Para Medina Mora? Es una pregunta. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número 3 ingresará este lunes al norte de México, ocasionando descenso de temperatura en regiones del noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana. Para esta tarde noche, el Servicio Dependiente de la Comisión Nacional del Agua pronostica que podrían registrarse intensas lluvias en las próximas horas en regiones de Tabasco, Chiapas y Quintana Roo y lluvias muy fuertes en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Por su trabajo sobre cómo sienten y se adaptan las células a la disponibilidad de oxígeno, los científicos William Kaling, Peter Radcliffe y Greg Semenza obtuvieron este lunes el Premio Nobel de Medicina 2019. El Instituto Karolinska detalló, reconoció que los hallazgos de los premiados son de gran importancia para la medicina moderna porque allanan, facilitan el camino para nuevas estrategias de tratamiento y combate a la anemia, el cáncer y otras enfermedades. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, deseando que pase muy buena noche y le invito para que mañana nos acompañe en punto de las 2.30 de la tarde en radio y en redes sociales en la emisión de Claro y Directo MX en vivo. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.